Hola, muy buenas, bienvenidos a Escuela y Tem. Vamos a iniciar una serie de vídeos para hablar sobre Git, el sistema de control de versiones. La idea es, con estos vídeos, ofrecer una introducción a Git, por lo menos de los temas más importantes que vamos a necesitar para poder realizar el uso cotidiano con esta herramienta. Y sobre todo, pensando en que vamos a iniciar el máster, o hemos iniciado ya el máster de desarrollo de software, y durante este máster los trabajos se van a presentar en Git, y, claro, necesitamos tener unos conceptos básicos de la herramienta, de lo que es GitHub y de otras herramientas que vamos a utilizar durante el curso. Así que, nos ponemos manos a la obra, aunque este vídeo, pues, como va a ser genérico para el tratamiento de Git, pues también va a ser interesante para cualquier persona que quiera aprender a manejar simplemente el sistema de control de versiones. En este vídeo voy a cubrir únicamente conceptos teóricos. En los próximos, pues, practicaremos y veremos todos los conceptos ya reflejados en la vida cotidiana de un proyecto. Bien, primero vamos a ver qué es un sistema de control de versiones. Pues, básicamente, es un software que me permite llevar un registro del estado del proyecto en todos sus momentos. O sea, todos los archivos del proyecto, cuando fueron creados, cuando fueron modificados, cuando fueron borrados, etc. Entonces, te me permite eso, llevar el control de todos los archivos de un proyecto. ¿Para qué lo voy a utilizar? Pues, para saber cuándo ha habido cambios en cualquiera de los archivos que pertenecen a ese proyecto, para ver qué cambios se realizaron en un momento dado, para saber quién fue el que realizó cambios en el proyecto, para saber si fue un usuario, un desarrollador u otro, y, bueno, si ha habido algo que estaba mal hecho, pues, echarle la culpa a alguien. Luego, para, es broma, para volver al estado de un proyecto anterior, aunque, bueno, a veces no se utiliza tanto esta función, pues, también sería posible decir, bueno, ¿cómo estaba ese archivo en un momento dado? ¿Que estaba funcionando bien el proyecto? Pues, lo vamos a recuperar porque ahora está funcionando mal. De hecho, ¿qué cambios se hicieron de aquel día a este otro? Para ver qué está pasando por aquí. Bueno, en definitiva, para muchas cosas que son simples, pero también para otras cosas un poco más complejas, por ejemplo, para el trabajo en equipo. Porque yo puedo utilizar Git y beneficiarme de muchas cosas si trabajo solo, pero si trabajo en equipo, todavía le sacamos más partido. Por ejemplo, para compartir el mismo proyecto, el mismo código, entre todo el equipo. Sobre todo, que a la hora de introducir cambios, no machequen los cambios de una persona con los cambios de otra persona, porque si los dos modifican un archivo y lo suben al servidor, pues, uno estaría machecando los cambios de otro. Aquí Git te va a decir, eh, 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 que están habiendo cambios aquí, dos personas están intentando cambiar, o cambiaste el archivo desde que otra persona lo había cambiado ya, entonces, pues, resuelve los conflictos, porque tú estás diciendo esto y la otra persona me lo ha cambiado para esto otro. Y entonces, esto, pues, no puede ocurrir que se machaque el código de unos con otros. Luego, para validar si determinadas personas, de repente, han, bueno, determinada persona introdujo cambios en un proyecto, yo lo puedo valorar si estos cambios, pues, van bien, si no van bien, e incluso esa valoración puede ser entre varios desarrolladores. Si varios dicen que sí, pues, el código se sube al servidor. Y luego también para hacer cosas como, por ejemplo, esos cambios experimentales, que tú puedes hacer determinado, estás probando cualquier funcionalidad, que, digamos, no sabes cómo vas a realizarla, entonces, pues, puedes ir probando esa funcionalidad experimental, y a la par, tú puedes ir desarrollando el proyecto estable, sin tener que preocuparte de esas funcionalidades experimental, que a lo mejor no has dejado completadas, simplemente las has dejado a medias, y la semana que viene, pues, vuelves a tocar otras cosillas y tal, y cuando esa funcionalidad experimental funcione ya bien, esté estable y tal y cual, a lo mejor la puedes incorporar al proyecto general que ha podido seguir su desarrollo. Entonces, muchas veces, o que estamos desarrollando algo que es, pues, bueno, para más adelante, pero de repente nos llama, oye, que ha habido un proyecto que se está estancando o que está dando errores por tal cosa. Uy, espérate, que vuelvo al proyecto estable, soluciono ese problema, subo los cambios del servidor, y luego me vuelvo a continuar con el desarrollo de esa línea experimental. Bien, todo esto son conceptos que enseguida vamos a darle los nombres dentro de Git. Pero hay más cosas para las cuales yo puedo utilizar Git. Por ejemplo, para mantener varias copias globales de un proyecto. O sea, que yo podría tener varias copias enteras de todo el proyecto en varios lugares. Por ejemplo, en los sitios donde está desarrollando cada desarrollador, mantenemos una copia entera del proyecto y cada uno modifica su proyecto y cuando está contento con lo que ha modificado, pues, lo manda al servidor. También para desplegar un proyecto o bien actualizarlo. O sea, yo termino de desarrollar un proyecto, lo quiero llevar a un servidor y en vez de subir el proyecto, todos los archivos por algún sistema con FTP, que es un poco anticuado y tal y cual, pues, nada, directamente utilizo Git y traigo todo el código del proyecto y ya se despliega de una manera fácil. O cuando estoy realizando cambios en 1, 2, 3, 4, 100 archivos de un proyecto, pues, que sepa esta misma herramienta pueda realizar la operación de actualizar los archivos que toca y dejar los otros archivos tal como estaba. Y esto, además, se puede realizar de manera automatizada, como esto, al final, Git son comandos que se pueden correr en el servidor. Cuando se valida que todo el proyecto está bien, pues, directamente lo podemos, de manera automatizada, subir al servidor y que los cambios estén ahí sin que el desarrollador haya tenido que hacer ninguna operación de despliegue. Y vaya, esto es un poco lo que estaba diciendo. Podemos comprobar todos esos parámetros de calidad por algunos procesos también automáticos. Oye, el código está todo construido con la forma que debería ser. Oye, esta cumple con tales requisitos, pasa las pruebas unitarias. Entonces, en el momento en que ya todo va bien, pues, paf, se sube al servidor y se despliega la nueva versión del proyecto. Así que, después de definir por qué y para qué, vamos a crear Git. Vamos a ver cómo es Git en general. De acuerdo, Git es un sistema distribuido. ¿Qué quiere decir distribuido? Pues, básicamente, que el proyecto está distribuido en diversos ordenadores que lo pueden estar manteniendo a la vez. Y cada una de las copias de ese proyecto, que vendría cada uno de los desarrolladores, pues, es una copia global y completa de todo lo que es el proyecto. Vale, distribuidos, que cada uno tiene esa copia completa del proyecto, mientras que hay otros sistemas de control de versiones que no son distribuidos, que cada desarrollador solo tiene los archivos con los que está trabajando en el proyecto en ese momento. ¿De qué, por qué viene bien que sea distribuido? Porque yo, al tener la copia entera del proyecto, puedo trabajar de manera autónoma y no necesito, pues, ni siquiera, a lo mejor, ni conexión a internet, ni conexión al servidor global donde tiene la copia entera del proyecto para poder correr la aplicación, ¿no? Como yo la tengo completa en mi sistema, yo la puedo correr perfectamente en mi sistema y trabajar de manera autónoma y cuando, bueno, cuando ya tengo unos cambios interesantes, consigo conexión a internet, pues, ya me puedo sincronizar con el repositorio global y decir, oye, pues, mando cambios o traigo los cambios que haya por ahí. Con esto ya he introducido un poco también que cuando se trabaja con Git, tenemos una copia completa local cada uno de los desarrolladores del equipo y además hay un servidor de Git centralizado en el cual todos nos sincronizamos para ver los cambios que ha introducido otros desarrolladores o llevar cambios míos cuando ya veo que están funcionando bien. Ahora vamos a ver el detalle sobre cómo funciona Git en cada una de esas copias distribuidas. Es decir, yo, en mi copia, que tengo mi ordenador para hacer el desarrollo local mío, tengo Git funcionando y Git, a su vez, pues, ahí tiene como varias capas, varios estados en los cuales tú puedes tener cada uno de los archivos del proyecto. Entonces, lo esencial que todo el mundo entenderemos es que existe un directorio de trabajo. Dentro de todos los archivos de mi disco duro habrá una carpeta donde yo tenga el código del proyecto. Esa es la carpeta que se llama Working Directory y que es la carpeta donde yo trabajo, donde tengo el editor y estoy viendo los archivos tal como están en ese instante. Voy modificando los archivos, voy guardando el trabajo de un archivo y guardando de otro y tengo ahí, pues, eso, todos los archivos del proyecto tal como están en cada... en el momento en que yo los estoy editando. ¿De acuerdo? Ese es el Working Directory. Luego tenemos una segunda capa, que es una capa intermedia, que se llama el staging area. ¿De acuerdo? Esta capa intermedia quiere decir que yo estoy trabajando tal cual y, bueno, modifico un archivo y cuando modifico un archivo, dos o tres, los puedo llevar esa capa intermedia y decirle, vale, oye, ojo, que estos archivos están ya trabajados, han sido modificados y tiene un estado que parece interesante y, pues, bueno, yo puedo seguir modificando otros archivos, pero a lo mejor no están del todo modificados, pero hay varios archivos que sí, que los he dejado en el staging area, que es esa capa intermedia y que, oye, mira, estos archivos parece que están bien. Entonces, en algún momento yo digo, vale, pues, quiero confirmar que todo lo que está dentro del staging area está ya bien y que pasa a formar parte de lo que serían los archivos definitivos del repositorio, cada uno de los estados del proyecto que se van a ir guardando en el sistema de control de versiones. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tengo que confirmar los archivos. Así que, con ese paso de confirmar o se llama commit, pues paso los archivos del staging area al repositorio. O sea, son tres estados. Los archivos que estoy yo modificando en el proyecto, que esos archivos, pues, pueden tener, bueno, puedo hacer cualquier tipo de modificaciones y que nadie se entere sobre esos archivos. O sea, quiero decir que git no se entere, que no haga ningún control de los cambios. En el momento en que yo hago un git add pasa del working directory al staging area, que eso es un estado intermedio en el cual los archivos ya se están controlando, que alguien los ha modificado, que, bueno, y que, pues, esos archivos están candidatos a pasar, formar parte del repositorio. Y luego, cuando ya esos archivos, ese conjunto de archivos, todos los que yo quiero confirmar ya para un nuevo estado del repositorio, están bien, pues, le paso, hago la operación git commit y entonces pasan al repositorio y a partir de entonces, git, digamos, que es como una marca de fuego en el cual ya siempre voy a poder llevar o encontrar los archivos tal como han sido confirmados en todas sus confirmaciones a lo largo de toda la vida del proyecto. Así que, esas son esas tres estados iniciales de git que enseguida, pues, los podremos ver de la manera práctica en los cuales, pues, puede pasar un archivo. Working directory, que yo puedo hacer cualquier cambio y nadie está vigilando lo que estoy haciendo. Oye, ¿qué hay algo que ha ido bien? Pues, entonces, añado determinados archivos, toda una carpeta del proyecto, digo, todos los archivos que se han modificado directamente, pásamelos al staging area. Y luego la paso de commit, que es confirmarlos, entonces, pasaron ya dentro del repositorio, y a partir de entonces forman parte del histórico de ese archivo dentro de git. Y esta última diapositiva de esta presentación rápida de git me sirve para un poco combinar todavía más conceptos de git y que vayamos entendiéndolos. Y ahora sí le voy a dar los nombres técnicos, por decirlo de alguna manera, con el cual se conocen estos conceptos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a distinguir, de momento, entre esta línea de todo lo que está dentro de mi proyecto, perdón, a mi ordenador, ¿de acuerdo? De mi copia local del proyecto y todo lo que está de la parte de internet, de la parte remota. Yo con mi git trabajo en local, pero en algún momento esos cambios los quiero llevar a remoto, o bien porque los quiero mandar que otros desarrolladores sepan que yo he cambiado archivos, o bien porque quiero inclusive mandar al servidor directamente. Vamos a empezar por aquí arriba y vamos a decir que cuando yo tengo una carpeta de cualquier carpeta de mi proyecto, de mi ordenador, esa carpeta es una carpeta normal de toda la vida, nadie está controlándola por medio de git, o sea, git no controla todo tu disco duro, controla un proyecto en concreto, ¿no? Entonces cuando quieres convertir una carpeta de código, con código del proyecto, en una carpeta de git, donde puedas empezar a llevar el control de versiones de ese proyecto, pues entonces tienes que hacer un primer paso, que es el paso de inicialización, que se hace con git init. Entonces una carpeta normal de nuestro disco duro pasa a ser una carpeta llevada por el sistema de control de versiones git. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien, ¿no? Luego, las tres partes que acabamos de ver en la diapositiva anterior están representadas en este diagrama de aquí, central, ¿de acuerdo? En ellas estamos hablando otra vez del working directory, esta gine area del repositorio, esas tres partes, que son las tres capas, las capas principales de git, que tengo yo en cualquier repositorio de los distribuidos, ¿no? Y estas partes las he comentado ya de algún modo, pero lo repito, tenemos el paso de git add, que yo puedo generalmente añadir todos los archivos que he ido haciendo cambios del proyecto para pasarlos a esa parte intermedia, puedo hacer git add, que sería el comando, y pues archivo, archivo, git add index, git add app, punto, lo que sea. Y entonces todo eso pasa al stalling area. O puedo hacer dentro de la carpeta del proyecto un git add punto y digamos que eso lo que hace es que todos los archivos que yo modifique se pasan al stalling area. Es el add, ¿de acuerdo? Es la operación de añadir archivos al stalling area. Y luego tenemos la operación de git commit, que básicamente lo que hace es confirmar los cambios que hemos dicho antes que está en stalling area para que empiecen a ser, digamos, que sea una de las etapas por las cuales ha pasado el proyecto. ¿De acuerdo? Git no pilla todos los cambios que tú haces en todos los archivos tal como los estás haciendo. Ah, acaba de colocar, cambiar un carácter. No, tiene que pasar hasta el estado de confirmación para que los archivos estén en el repositorio. Entonces ahí se guarda el estado ese proyecto, ese archivo en cada uno de los pasos que fue confirmado. Y luego, si queremos hacer el paso contrario, es decir, llevarnos archivos que fueron confirmados un día a lo que sería el working directory para ver cómo estaban los archivos en aquella confirmación. pues yo puedo hacer la operación de check out que es directamente pasar archivos del repositorio al working directory y ahí los puedo modificar tal cual, entonces los añado y los llevo otra vez al repositorio. O sea, los añado, los modifico, le hago el add y luego el commit para volver a continuar a trabajo con esos archivos. Y ahora voy a explicar lo que es esta parte del diagrama que es un poco cómo voy a trabajar con Git cuando esté trabajando en remoto. Primero voy a explicar un poco lo que es GitHub, Bitbucket, GitLab que son sitios web que me permiten hacer el hosting o el alojamiento de repositorios Git. No es más que, bueno, pues eso, la posibilidad de servidores donde puedo enviar mi código Git y que esté ahí en la nube. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues con GitHub pues puedes trabajar como decía antes para que todos los desarrolladores de un proyecto sincronicen su código con esa copia que está en remoto. Así que cuando yo quiero enlazar lo que tengo en el local con GitHub con un repositorio creado en GitHub lo que tengo que es que decirle pues que se enlace un repositorio con el otro y eso se hace con esta operativa este comando que por cierto está mal esta diapositiva porque aquí pone Git dos veces y sería solo una vez. Sería Git remote add y le dices que origin va a ser el nombre del repositorio que tú vas a enlazar que generalmente le decimos origin al lugar donde el origen del repositorio que es el lugar donde nos sincronizamos todos o sea GitHub y luego la URL donde está el repositorio GitHub que te ha generado GitHub. tú cuando creas un repositorio en GitHub te dicen cuál es la URL con la cual tú te tienes que enlazar para lo que tienes en local pues enlazarlo con el repositorio que tienes en remoto. Entonces eso sería si nosotros algo que tenemos en local que estamos desarrollando lo queremos mandar a GitHub. Todo esto lo veremos luego en la práctica y tal y cual pero solo quiero ponerle nombres a los procedimientos que se hacen con Git. Vale entonces si cualquier desarrollador más adelante necesita conectarse con el repositorio remoto de Git y necesita traerse todos los cambios para una carpeta de su proyecto en local imaginaros que llega una persona nueva del equipo de trabajo y dice me tengo que traer todo el código del proyecto ¿dónde está? Pues le decimos mira está en esta URL de GitHub y simplemente clonate el repositorio pues lo que hace es directamente desde local hace Git clon y la URL donde está el repositorio en GitHub y todo lo que sería el repositorio que tiene en remoto se pasa a una carpeta de su sistema en local controlada por Git y enlazada ya directamente con este origen ¿de acuerdo? Entonces esto Git remote at origin es si nosotros empezamos una carpeta vacía de nuestro ordenador la convertimos en un repositorio a Git añadimos archivos a Git y digo vale vale ahora es que ahora lo quiero subir todo a remoto pues tengo que crear el repositorio en GitHub y enlazarlo lo que tengo en local con el repositorio que he creado en GitHub como he dicho antes y si ya más adelante pues quieres hacerte otra copia del proyecto tú en local porque quieres trabajar en otra carpeta o porque borraste el proyecto y lo quieres restaurar para hacer cambios pues entonces te clonas el repositorio local otro desarrollador entra en el trabajo se clona el desarrollo el repositorio que hay en remoto perdona y se lo clona a local y entonces ya puede empezar a trabajar con su working directory añadir archivos a la estallina área y cuando quiera confirmarlos para luego mandarlos otra vez a remoto y entonces en remoto lo que tenemos es una carpeta git donde está el mismo proyecto con todos los archivos la misma copia completa de todo lo que tenemos en el proyecto y luego hay dos comandos o dos conceptos que son los que utilizamos para cuando queremos enviar cambios de local a remoto o bien traernos los cambios de remoto hacia local y eso son esas dos operativas que tenemos aquí con los comandos git push con git push yo puedo decirle oye mira empujar empujo los cambios que tengo en local y los llevo a remoto y con git pull tiro los cambios que tengo en remoto y me los traigo hacia local de acuerdo esas son las dos operativas que yo voy a utilizar para enviar cambios desde remoto a local o desde local a remoto git push envío los cambios y git pull me traigo los cambios que hayan producido otros desarrolladores en el repositorio remoto bueno pues acabo con estas dos diapositivas que son dos cursos de git que tenemos en escuela y t que son bastante más detallados en cuanto a introducción y en cuanto a procedimientos etc yo en este curso como decía quiero ir un poco más rápido después de ver estos conceptos que espero que os hayan aclarado bastantes cosas sobre cómo funciona git quiero ir un poquito más rápido y ver las partes más prácticas que son necesarias como digo para poder presentar ejercicios dentro de repositorios en escuela y t e incluso poder colaborar varios de vosotros en el mismo proyecto en el caso que se requiera y pues que podáis hacer todas esas operativas generales con git bueno pues en los próximos vídeos pues seremos un poquito más prácticos o bueno empezaremos con la práctica para que empecéis a a manejar lo que son las carpetas de trabajo y todo eso bueno pues muchas gracias por la atención nos vemos entonces más adelante en el próximo vídeo en escuelite hasta luego en escuelo